Hola, soy Leilia Astaroth. Bienvenido a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos podés hablar conmigo marcando el 91 838 8028. También tienes a tu disposición un 806 directo conmigo. Hoy vengo con el ritual para los juegos de azar. Este ritual es para atraer suerte hacia nosotros propiciando que te toque la lotería u otro juego de azar. Objetos necesarios. Un recipiente de madera. Tres monedas doradas. Dos velas doradas u amarillas. Hojas de laurel. Incienso de sándalo. Colócalas en el centro del plato. Las velas. Y en medio de ambas el resguardo de la lotería con que participes. Sobre él, las hojas de laurel. Es importante que sea el original. No puede ser una fotocopia. Enciende las velas con cerillas. Siempre cerillas. Y a su alrededor coloca las tres monedas. Deja encendida la varita de incienso de sándalo. Teniendo cuidado que no se apague. Cuando se consuman las velas y el incienso, coge las monedas. Ya que se deben dar como donativo a una persona o institución que de verdad lo necesite. Este ritual lo harás un jueves o un lunes. Da igual a luna. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagados.com. Te recuerdo que si lo que quieres es hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros en los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.